Desde que te vine a ser tan pequeña, tan... tan frágil, tan delicada, lo único que pensé fue en protegerte, en cuidarte, y no voy a permitir que nadie te aleje de mí. Nunca. Te amo tanto, papá. Yo también te amo mucho, hija. Tuve tanto miedo, tanto miedo de que tú nunca más me llamaras padre. Tú eres el único padre que conozco, el único que me dio amor siempre. Siempre serás mi padre en mi corazón. Es lo que le escribió a su hija. No te dije que lo tiraras. Maestro, sí, pero yo decidí abrirlo, leerlo, y me pareció muy bonito. Deja eso ahí, Simón, después lo resuelvo. Sí, antes de decidirlo, escúchelo. Hija querida, cuando tú naciste me di cuenta de que todo lo bueno que me había sucedido en la vida no era nada comparado con lo que sentí al verte por primera vez. De ahí en adelante, mi amor por ti fue creciendo momento a momento, día a día. Te amo mucho, hija, pero para tu viejo padre siempre serás mi pequeña adorada. Papá. 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 Gracias por ver el video.